Perdóname Señor, si en algo te he fallado Quiero ser muy fiel contigo, quiero servirte hasta el final Quiero ser muy fiel contigo, quiero servirte hasta el final Ayúdame, ayúdame Señor te lo pido Dame las fuerzas para seguir en tu camino Sé que con tu ayuda llegaré hasta el final Sé que con tu ayuda llegaré hasta el final Perdóname Señor, si en algo te he fallado Quiero ser muy fiel contigo, quiero servirte hasta el final Quiero ser muy fiel contigo, quiero servirte hasta el final Ayúdame, ayúdame Señor te lo pido Dame las fuerzas para seguir en tu camino Sé que con tu ayuda llegaré hasta el final Sé que con tu ayuda llegaré hasta el final Ayúdame, ayúdame Señor te lo pido Dame las fuerzas para seguir en tu camino Sé que con tu amor Sé que con tu ayuda llegaré hasta el final Sé que con tu ayuda llegaré hasta el final Ayúdame, ayúdame Señor te lo pido Pedristo